nuevo y bienvenidos al curso de plugins para sketchup en esta ocasión venía a contaros el bueno el plugin perteneciente a la categoría de lipfredo conocido como joint push pull esta extensión es bastante interesante nos va a permitir llevar a cabo acciones de extrusión pero en este caso en superficies que son que son curvas de acuerdo ya sabéis que sketchup plantea un sistema de extrusión que cuando son superficies del tipo plan no alberga ningún tipo de problema sin embargo cuando tenemos alguna superficie que es curva de este tipo fijaros que si yo intento hacer una extrusión aquí me sale ese símbolo de prohibido y si yo quiero darle un poquito de espesor a una superficie de este tipo no voy a poder vale aquí si puedo pulso control si quiero puedo hacer una copia pero con superficies de este tipo no es posible para ello vamos a emplear el plugin que os comento conocido como joint push pull al tratarse de una extensión que pertenece al grupo de lipfredo bueno ya sabéis que tenéis que tener instalada también previamente esta extensión madre no de lipfredo y por otro lado lo que es el plugin en sí yo dejo el enlace de descarga es un bueno una extensión gratuita la podéis localizar también por internet y simplemente sería descargar este archivo y para los que ya tengáis instalado lipfredo no sería necesario es bueno proceder con la instalación y descarga de esta de este plugin del segundo que tenemos aquí una vez llevada a cabo la descarga simplemente iríamos a ventana administrador de extensiones y al apartado de instalar extensión localizamos el archivo que bueno acabamos de descargar es este archivo joint push pull rbz es un plugin como indica su extensión le damos a abrir y ya lo tendríamos instalado únicamente nos tocaría cerrar sketch up y volver a abrir el programa una vez abierto aquí tendríamos la nueva barra de este de este plugin que acabamos de instalar si no la tenéis visible simplemente botón derecho sobre los iconos veis y sacáis yo impulsión no activa y su visibilidad pertenece al ipfredo como aparece aquí y es una herramienta bastante sencilla de usar si antes yo no podía hacer una extrusión de esta superficie fijaros qué fácil con el segundo icono que es este que bueno tiene una tecla una letrita que pone j está aquí yo podría seleccionar la superficie y hacer una extrusión a la distancia que a mí me interese esta barra superior que tenemos aquí ya sabéis que bueno es común a todos los plugins y extensiones de libfredo lo hemos visto ya anteriormente y os cuento algunas de las características que vamos a encontrar y las opciones interesantes que podemos modificar a través de este menú superior voy a dibujar una segunda superficie curva también en este caso para que veamos cómo funciona vamos a hacer una curvatura sencilla de este tipo voy a suavizar aquí bueno sería una superficie de este tipo a la que yo vamos a copiar a la que yo quiero dar un cierto espesor determinado el que bueno el que nos interese según nuestro proyecto y sin embargo con la herramienta de empujar de sketchup no no va a ser posible simplemente selecciono le doy al segundo iconito mantengo pulsado clic izquierdo del mouse y desplazo que distancia pues yo puedo modificar aquí el valor a un valor un poco más pequeño por ejemplo dos metros aceptar beige se actualiza automáticamente la posibilidad de dar un valor de extrusión mayor o menor la distancia que un poco a vosotros os interese que más opciones interesantes por ejemplo aquí como veíamos anteriormente en otros plugins nos permite generar un grupo directamente veis hace una agrupación de la parte que hemos extrusionado que se está aquí vale esta parte de aquí en la que está extrusionada y lo tendríamos independiente a esta parte de aquí entonces resulta muy recomendable siempre agrupar tener activa esta opción para que la extrusión la lleve a cabo bueno en un en un modelo independiente no que esté agrupado con estas opciones de bordes nos permitiría marcar por ejemplo las líneas en esa dirección incluso solo con esta última opción de no bordes hacer la extrusión del plano superior y no sacar un perfil de del objeto como como tal vale yo podría seleccionar aquí y hacer una extrusión teniendo marcados la tecla n está aquí solo de la superficie lo normal habitualmente lo que hacemos es una extrusión de esta superficie pero con la tecla c activa los los se va a destruir tanto los contornos no los bordes de aquí como como la superficie como tal bueno también encontramos algunas herramientas interesantes como por ejemplo el iconito que aparece con una n si indica que la extrusión que va a hacer va a ser perpendicular a las superficies de esta curvatura son todas esas superficies de ahí es una extrusión normal y fijaros un bueno un poco el aspecto que puede producir hace extrusiones totalmente perpendiculares a las distintas caras o superficies que tiene este elemento no yo si extruyo aquí con la normal hay una extrusión de este tipo vale bueno en principio no se suele usar mucho pero si tenéis algún proceso en el que queráis realmente hacer una extrusión totalmente normal a una superficie que sepáis que tenéis esta opción algo parecido haría la v la v simplemente os permite hacer una extrusión pero ya no según la normal la normal sería no está esta línea aquí que es perpendicular es el ejemplo que he hecho anteriormente y la v lo haría según cualquier tipo de vector es decir si yo tengo esta inclinación determinada yo puedo seleccionar el vector que si éste está inclinado le doy a la tecla de v y ahora ya sí sobre la superficie fijaros que puedo hacer una extrusión siguiendo una dirección determinada no me parece bastante interesante o sea ya cada uno le puede dar el uso que le interese no esto es bastante interesante también tenemos una opción muy interesante con join push pull y es el hecho de que nos permite hacer extrusiones múltiples con sketchup si yo pretendo hacer el extrusionado no darle espesor a todas estas superficies de una vez para no tener que hacer el proceso de uno en uno que es bastante tedioso yo no pensaría en seleccionar todo y extrusionar con empujar no hacer una extrusión con empujar de toda la vez pero automáticamente el programa me de selecciona todas y cada una de las superficies por lo que tengo que ir de una en una y es un trabajo un poquito lento con este plugin si yo selecciono todo con cualquiera de las herramientas que hemos visto de extrusión por ejemplo está en la normal yo una extrusión pero múltiple vale de todos los elementos del proyecto esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo ya que si por ejemplo tenemos un proyecto con imaginar la planta de distribución de una vivienda con múltiples muros y yo quiero subir todos ellos de una vez fijaros que es sencillo seleccionar bueno todas estas geometrías vamos a hacer aquí un poquito más en vez de ir de una en una yo simplemente haría una selección de todas las superficies y con el plugin que acabamos de instalar una extrusión por ejemplo normal o incluso según un vector como hemos visto anteriormente seleccionó previamente y ahora ya si le doy la altura que a mí me interese el valor que yo quisiese 50 metros aceptar veis y una forma automática habéis conseguido dar valor de altura no crear esa geometría de forma totalmente automática con el plugin con este primer icono que no lo había comentado únicamente lo que hace es activar todas las opciones que tenemos aquí visibles pues nos daría un acceso directo a la herramienta en concreto o sea no tiene mayor importancia es casi mucho más sencillo hacer la operación directamente con el iconito vale o sea que que nada yo principalmente aunque haya muchas opciones os recomiendo muchísimo la tecla j que se usa principalmente para superficies curvas de este tipo vale la v del vector para desviar como hemos visto y la normal no es el procedimiento más habitual la x y efe no me voy a entretener en explicar estas opciones porque realmente no tienen un uso muy cotidiano son para buenos procedimientos parecidos a follow me y demás si queréis investigar pero no no tiene mayor importancia dentro del uso de este plugin pues esto era lo que os quería contar con esta sesión espero que os sirva bastante de ayuda en vuestro trabajo diario con el programa y yo creo que bueno los usuarios que empleéis sketchup con geometrías que son un poquito más orgánicas o son curvas vais a entender la utilidad de esta extensión al poder llevar a cabo extrusiones de superficies que son un poquito más complejas ya son curvas vale ya sabéis que sketchup nos va a permitir la extrusión de este tipo de superficies vale entonces simplemente como con este plugin podríamos llevar a cabo este procedimiento hasta aquí nada más yo ya me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para sketchup